Y mucha atención operativos que ha realizado la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ha dado con resultados. Después que buses de la ruta urbana han señalado y han denunciado que ya no quieren trabajar por aumento al impuesto de guerra. Vamos con Carlos Raudales de la Unidad Móvil de Emergencia Nocturna. Adelante, Carlos. Muchas gracias compañeros en el estudio oyentes y televidentes de Hable Como Habla, Televisión Digital, Equipos Especiales de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas a esta hora reportan la captura de varios sospechosos en la capital de la república. Mario Fu es el portavoz de esta institución y nos brinda mayores detalles. Buenas noches Mario. Buenas noches Carlos. Un gusto poder saludarle a usted también, a los compañeros en el estudio central y a los amigos televidentes como parte de los fuertes operativos que se han venido desarrollando durante todo este día en diferentes puntos de la capital donde también se visitaron algunas terminales de autobuses donde se están desarrollando operaciones de inteligencia. Pues se logró recabar algunos insumos bastante importantes en una visita que se hizo en horas tempranas de este día en una de las terminales que se ubica en la colonia Cerro Grande. Producto de ello en horas de la tarde se ha logrado pues capturar a dos miembros activos de la organización criminal Pandilla 18 encargados de la recolección de extorsión. Ellos han sido identificados por las autoridades como Brian Gustavo Cárcamo Rubí de 19 años de edad. Él es conocido en el mundo criminal con el alias de Terry y en compañía de él se detuvo a un menor infractor de tan solo 15 años identificado con el alias de Oxxo. Según las investigaciones en poder de los agentes ellos mantienen amenazas a muerte en contra de operarios del sector transporte de ese corredor cercano donde se desarrolló la operación. Además de algunos comercios a quienes les exigen fuertes sumas de dinero a cambio de preservar la vida. Al momento de la captura de ambos los agentes le han decomisado dinero en efectivo producto del cobro de extorsión, una motocicleta y un teléfono celular. El cual está siendo investigado para ver si este aparato tiene algo que ver con la coordinación sobre sus actividades criminales. También se ha desarrollado otra operación en un punto de la capital donde se reporta una captura. No tengo detalles tan puntuales a mano, pero estos son los trabajos de inteligencia que se van a venir desarrollando durante todo este año 2020 por instrucciones de las máximas autoridades de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Quienes han dispuesto de toda la capacidad operativa que tiene la institución para hacerle frente a este tema del delito de la extorsión. Por lo tanto nosotros continuamos invitando a los operarios del sector transporte si ven algún tipo de amenaza o algún tipo de alerta que pueda pues dar insumos a la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Denuncien a través de la línea 143 o lo pueden hacer a través de las diferentes plataformas tanto en redes sociales, en Facebook y en Twitter donde nos pueden encontrar como Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Se está atendiendo de forma oportuna e inmediata cada una de las denuncias y con ello lo que se busca es neutralizar esta actividad criminal que tanto daño le hace a la economía del pueblo hondureño. Luego que se han ubicado estos puntos de operaciones ilícitas, Mario, se va o se espera que en las próximas horas haya más detenciones de personas. Así es, Carlos. En este momento pues se han intensificado las operaciones, se están visitando las terminales de autobuses, se está haciendo un cruce de información con todos los operarios del sector transporte, tanto conductores, despachadores y cobradores. Hoy se visitó la colonia Cerro Grande y la colonia San Miguel. No se descarta que mañana se estén visitando otras terminales de autobuses. Muchas gracias, Mario Fuels, el portavoz de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. Nosotros completamente en directo y a bordo de la móvil de emergencia de HCH. Con este contacto regresamos hasta el estudio principal.